Gracias a mi Dios, que este anillo, que este anillo, con 20 diamantes, unos 10, nunca de casa, no, yo no creo, 40, la caja, la caja, la caja, lo dice, si, veis, un lunes para ser el meditito, mira esta vuelta, si le dio lo que ella quería, mira esta vuelta, ah eso no me hace nada de medellín, ah eso era un guayos, espera, para que, tal vez, tal vez, tal vez, ah, ahí sale un pollinato, ah, pero con el mantel, los valió mucho, los valió mucho, el mantel, Sigue matando de años Nuestre, ay, nacimos Ay, no Ay, los tres que nos gustaban La universidad fue tan rojo Ay, súper bacana Ay